¿Qué tal mi gente preciosa y hermosa de Aimee en pelota? Feliz, contenta y agradecida de Dios que ustedes estén ahí esperando las 10 de la noche para ver como siempre el mejor programa deportivo Aimee en pelota, así mismo es por aquí por el canal 75 de Altice en Bebeto Televisión y el 108 de Claro también estamos por Win Telecom. Miren, hoy le tengo un programazo porque de verdad las cosas que están pasando aquí en el béisbol invernal de la República Dominicana están muy interesantes, pero hoy tengo una súper entrevista que le hicimos a David Almonte ¿Y usted será quién es ese? Bueno, David Almonte, David Almonte, señores, es el prospecto de 16 años que firmó un contrato de un millón de dólares con el equipo de Sofa, así es que se llama, esto es en Japón tenemos la rueda de prensa, el hablando, padres también de Jay Ozuna que fue uno de los representantes aquí de su academia, así que todos los detalles vamos a verlos más adelante por Aimee en pelota pero antes sí, vamos a hablar de la pelota invernal de la República Dominicana porque señores, en esos momentos los Toros del Este se están enfrentando al equipo de los Tigres del ISEI en buscar esa gran clasificación al igual, señores, que las Águilas Ibaeñas que están buscando pues tener ese pase también para la clasificación y vamos a ver qué va a estar pasando con este equipo pero ahí vamos a presentar la tabla de posiciones hasta el momento, los Leones y los Gigantes no jugaron tienen su día libre y ahí está la tabla de posiciones al instante donde los Gigantes del Cibao se encuentran en la primera posición como siempre, es el primer día, ellos tuvieron un cambiecito pero ya después de ahí entonces las Estrellas Orientales en la segunda los Leones del Escogido en la tercera y en la cuarta posición, en la importante cuarta posición de la clasificación están los Tigres del ISEI, Toros del Este y Águilas Ibaeñas en el quinto y en el sexto y otra cosa que quiero hablar de la tabla de posiciones es que los Tigres del ISEI están buscando realmente esa clasificación pero tiene una mala noticia, la mala noticia es que Mel Rojas pues firmó un contrato con el equipo de Corea y hasta el 15, hasta este viernes 15 pues ya no va más con el equipo de los Tigres del ISEI y habló con nuestra colega y amiga Paloma Almundo, así que vamos a escuchar lo que dice Mel Rojas con relación a su estadía con los Tigres del ISEI la parte importante que en estos días le ganó este juegazo al equipo de las Águilas Ibaeñas, entre otras cosas más así que ahí está gente hermosa, nosotros continuamos con mucho más de esta antesala azul y me encuentro en este momento con el héroe de ese partidazo frente a las Águilas Ibaeñas la noche de ayer dejándolos en el terreno y ganando 7 carreras por 6 él es Mel Rojas Jr. Mel, súper contenta de tenerte por aquí para nadie es un secreto que la semana pasada fue difícil para ti te había costado producir, sobre todo con hombres en posición anotadora sin embargo, la noche de ayer se vio un Mel completamente distinto háblame de ese tremendo cuadrangular primero de todo, gracias por tenerme aquí nuevamente y segundo, sí, para nadie es un secreto que la semana pasada no me fue muy bien por muchísimas razones pero este año es una semana nueva ayer, la semana pasada ya la tiré a la basura una semana nueva y gracias a Dios empezamos en buen pie ayer Anoche era el último partido entre Tigres del Licey, Águilas Ibaeñas y en el stand y era bastante importante que nosotros ganáramos ese partido ¿Cuál fue tu mentalidad antes de salir a jugar la noche de ayer? No, en realidad para mí era un juego más no me gusta meterme presión de que hoy es el último juego contra las Águilas o tenemos que ganar este juego o lo que sea, siento que eso es presión innecesaria y luego uno trata de hacer de más y ahí es que las cosas no te salen yo lo vi como un juego más traté de salir a hacer mi trabajo y gracias a Dios pude lograrlo y los resultados fueron positivos nos permitió ganar ese partidazo que fue un tremendo partido Un partido tan emocionante que mucha gente decía que parecía un partido de serie final de hecho, cuando diste el cuadrangular todo el mundo se paró se apagaron las luces del estadio si comparas la emoción de ese cuadrangular con el hit ganador de la corona número 23 cuéntame, ¿cómo te sentiste? A sinceridad, eso van de la mano esos dos batazos primera vez que yo conecto un home run en temporada regular y el equipo entero me espera en el home usualmente nosotros tenemos la tendencia de que me esperen justo fuera del dogado para hacer la bomba, como le llamamos y cuando yo venía doblando tercera que miro para home que está todo el mundo yo hasta me sorprendí por un segundo porque pensé que yo había conectado el home run para ganar el juego y yo me confundí fue en el noveno que lo conecté y no en el octavo y wow de verdad que fueron muchas emociones no me di cuenta del público como estaba alborotado hasta que vi los videos lo vi como 100 veces anoche y se me ponía la piel de gallina Mira, si hablamos de una entrada bien trabajada con sencillos de Daud Lugo toca sorpresa de Michael Deleón y bueno, ese momento para ti en el que das el elevado de sacrificio con bases llenas para la carrera del gane a los tigres del Lisegue fue también demasiado emocionante porque las águilas se comportaron a la altura fue un partido bastante batallado de parte y parte ¿con qué te quedas de ese turno y cómo lo trabajaste? Bueno, primero que todo hay que darle crédito a todos mis compañeros que batearon ese inning desde Michael De La Cruz que fue que abrió el inning hasta Dani Santana que cogió un turnazo un super turno como mencionaste Lugo y Deleón también hicieron su trabajo y pues ya me llegó la situación de, gracias a Dios de acabar el juego desde que yo vi que que Toni Peña le dio la corta mala intencional a Bonifacio pues me lo cogí un poco personal con todo el respeto que se merece Bonifacio y ya, tú me quieres pichar a mí está bien, vamos arriba y nada, me fajé con Alcalá que es un muy buen cerrador muy buen pitcher pero ayer el juego estaba para nosotros y gracias a Dios pudimos llevar a la victoria Finalmente un contrato que acabas de firmar en la Liga Asiática con Corea te quedas hasta el 15 lo que tenemos entendido se ha extendido el permiso ¿cuál es la realidad en torno a eso? Bueno, hasta el momento que yo sepa tengo hasta el 15 será un poco complicado poder extender pero supongo que entre Audo y yo vamos a tratar de extenderlo no sé si Audo ya ha hablado con ellos pero yo sé que va a ser muy complicado porque ni siquiera para el 15 me querían dejar jugar pero vamos a ver vamos a ver para mí la meta hasta el momento de aquí al 15 es dejar en la mejor posición posible al equipo para que clasifique Pues el mensaje a la fanaticada en caso de que ya solo te quedes hasta el 15 para el equipo para que los muchachos sigan con esa misma energía y logremos el back to back la corona número 24 para los Tigres del Liceo Sí, sí que sigan apoyándonos sobre todo como nos apoyaron ayer yo sé que quizás suene porque nos llevamos a la auditoria pero sentí como una vibra diferente con los fanáticos ayer desde antes de empezar el juego ellos saben que tuvimos una semana difícil no solo yo sino también el equipo y ellos se mantuvieron apoyándonos y pudimos ganar ese juego que fue muy importante para nosotros que este año vamos por el back to back gracias Mel señores el super Mel que ha aportado tanto al conjunto de los Tigres del Liceo el hombre del hit ganador para la corona número 23 nosotros continuamos con mucho más de Estante Sala Azul bueno señores bueno bueno la cosa ya en esta semana se va a definir todo todo se va a definir siguiendo con el programa pues le hablé del caso de este jovencito que firmó un contrato con un equipo de Japón así que vamos a escuchar esta rueda de prensa todo lo que tiene que ver con esta hazaña así que escuchemos a David Almonte David Justin Montero cuéntame ya una realidad firma para Japón cuéntame háblame se le siente bien eso gracias a Dios gracias a Dios lo logramos primer paso que tan difícil fue lograr esta meta de firmar muy difícil porque tuve que esforzarme mucho en verdad tuve que trabajar muy duro sin descanso y pidiéndole mucho a Dios y mi mamá apoyándome y mi papá pues si fue difícil en verdad de donde tu vienes Justin para que la gente sepa donde tu vienes que edad tienes que posición juegas cuéntame yo vengo de los guaricanos tengo 16 años y juego suelito suelito ok y a nivel de los estudios a que nivel llegaste no yo estudio estoy en quinto de bachillerio cuéntame ahora llega la realidad filma cuáles son tus planes ahora cuando te vas a Japón que te dice el equipo mis planes son seguir trabajando duro me dijeron que me voy en enero lo que llegue en enero trabajar duro para cuando llegue allá ir ready usted hace un poquito difícil el cambio de horario otro mundo el lejano oriente no has pensado en eso porque usted va solo tu familia se queda aquí si he pensado eso a veces pero ahí tengo amigos que me van a apoyar yo sé que sí y pues vamos a compartir con ellos para allá ¿desde qué edad comenzaste a jugar vejibor y qué te motivó ser para Japón o sea firmar para el lejano oriente que juego vejibor desde los 4 años de edad y yo no me lo pensé nunca me pasó por la cabeza la verdad hay que decir la que yo iba a firmar con Japón pero cuando Kendall fue allá a mi play yo dije yo tengo que dar todo de mí al 100% yo lo tengo que dar aunque no sea un equipo de la mano pero lo tengo que dar al 100% porque puede ser que me firmen y mira qué pasó ¿tú tenías tú tenías otras ofertas de riesgos organizados o nada más en Japón pero ahora las cosas van a ir mejor yo sé que sí con Dios me diante mi familia ya yo sé que no va a cambiar conmigo porque siempre han sido así tú sabes que su parte es poder y es especial su contacto como otro nivel siempre dando mucho line y doble honrón por eso yo sorprendí 15 años y todavía no ha amarrado ese nivel yo no lo vi por ahí ningún lado por eso me interesa y firmamos de una vez ¿quién te ha firmado muchos dominicanos ya en los últimos tres años se podría decir gracias a Dios ya firmamos seis seis peloteros dentro de dos años y medio o sea que Japón está advirtiendo mucho que en la República Dominicana en esos peloteros que pueden firmar para la Grandes Ligas pero ustedes dan un buen bono un mejor bono y se van con ustedes claro claro ahora sí yo estoy viendo un muchacho joven con talento y nosotros la única ventaja firmamos contrato dos semanas llega el bono es bueno o sea lo firman y en dos semanas ya el dinero está aquí dos semanas menos de tres semanas limpio limpio por eso es el único bueno MLB tiene que esperar a Mara pero nosotros firman y ya dinero menos de un mes o sea que el dinero de billote ya está aquí el 15 ya en una semana está aquí una semana un poco más tarde quizá pero antes de año nuevo año feliz navidad gracias gracias como tú estás la verdad es que para mí es un grato honor un grato placer pero tengo que corregir él no es de mi academia él es de la academia del varón la cual nosotros honestamente lo vimos en uno de los eventos que nosotros hacemos y el niño como decimos dominicanamente hablando metió mano y nada él tenía varios equipos ahí que estaban también interesados y eso pero entiendo que la familia que entra y cada vez que ellos se reunían sentían como una química algo y se dio lo que se tenía que dar efectivamente ¿cómo tuvo la proyección de este niño? con mucho talento según que anda y su proyección entre años está en Grandes Ligas de Japón la verdad es que sí tiene muchísimo talento el niño la verdad que a primera instancia desde que lo vi me sorprendí porque realmente muchos amigos míos decían todavía me preguntan pero ¿dónde estaba él? ¿quién lo tenía? porque honestamente la verdad es que no todo el mundo lo conocía él parece como que estaba trabajando trancado y luego cuando salió son de los jugadores como que se desarrollan después de la fecha o llegando a su fecha él salió y salió con un boom bien fuerte ¿y tú lo escondiste como decir lo terminaste de preparar? no que va que va realmente todo lo hizo él en el sentido de que él fue el que le dio su garrotazo a los pinches él fue el que comenzó a darle su palo y lo hizo en plena visión de los scouts y que eso es lo que normalmente nosotros como entrenadores tratamos de que nuestros niños cuando vienen a verlo que ejecuten pues el muchacho realmente ejecutaba cada vez que venían a verlo y por eso la decisión fue como más fácil la academia J.D. Osuna J.D. por ahí viene enero ¿cómo están las firmas para el próximo año? ¿cómo están los movimientos? bueno están buenas están buenas gracias a Dios tenemos varias firmas para el próximo año sí y una de ellas tenemos a Adriel Rockne que es uno de los prospectos de Arizona que va a firmar por un millón ochocientos y algo más o menos pero pero también hay más de trescientos de doscientos de cincuenta y unos que otros de diez de veinte ¿sabes? porque no no te voy a decir que que los de diez no son significativos todos para nosotros cuentan J.D. se hablaba que tú eres un especialista en Ciudad en Campo Corto los Ciudad más caros salen de J.D. Osuna la gloria sea para Dios la gloria sea para Dios realmente para mí me honra que estén diciendo eso lo único que yo trato es de exigirle quizás a a nuestros jugadores y más en esa posición yo soy muy exigente realmente pero lo único que quiero es que ellos hagan su trabajo y lo hagan bien es todo Finalmente ¿cómo tú ves el desarrollo de béisbol? ¿cuánto ha cambiado después de la pandemia? ¿ha sido tan difícil para ustedes que buscan los talentos y cosas? Bueno la verdad es que el béisbol todos los años siempre se están agregando cosas diferentes y cada vez se está poniendo más difícil y es por esta razón que estamos tratando de seguir jugando para el mercado asiático porque entendemos que cada vez se pone muchísimo más difícil la cosa últimamente en Estados Unidos los equipos creo que cada equipo sacaron algunos 20 o 30 jugadores le dieron release con muchísimas condiciones pero eliminaron otros equipos y tú sabes y es un caos entonces se está armando como un tapón y hay tantos tantos jugadores con tanto talento que lamentablemente después que ya son release pues las otras organizaciones lo desechan estas organizaciones de Asia y de México que por cierto aquí tenemos el presidente de uno de los equipos de ya de México de tabaco que está aquí con nosotros y está buscando jugadores así entonces son puntos que nosotros tenemos que comenzar a quizá identificar y comenzar a colocar ciertos muchachos en cada en cada situación a ver si se va y enseñarle desde ya que nada más no es Estados Unidos que también es otra academia que te ofrece mucho más dinero y te dan la oportunidad siempre he dicho eso y siempre he dicho eso yo solo no puedo y hay más opciones gracias a ti mi hermano dígame su nombre y usted es el presidente del equipo Opecas de Tabaco de México y su visita aquí a la República Dominicana José Meléndez presidente de Omecas de Tabaco y andamos aquí buscando ver qué tipo de pelotero lo pueden afirmar para México esta temporada andamos buscando muchas posiciones y siempre aquí la liga dominicana es una buena liga para venir a ver si hay unos peloteros disponibles que están libres que tienen el deseo de ir a México como una opción y es lo que estamos aquí también presentando a nosotros cara a cara a los peloteros que estamos hablando a ver si les interesa venir a México porque es una liga es una liga muy buena muy fuerte y pues muchos peloteros una vez se necesitan opciones después de grandes ligas Japón y Corea y por eso estamos aquí viendo qué podemos conseguir cuando hablan de México aquí dicen bueno México es mi última opción dicen algunos peloteros pero qué le ofrecen a ustedes a los peloteros dominicanos que van a jugar allá a México a su equipo por ejemplo para que estén cómodos y todo eso ya qué le ofrecen a ustedes si dicen que es la última opción pero ya en los últimos 5 o 6 años la liga se ha subido de nivel yo creo que si lo pones las grandes ligas Japón Corea yo creo que nosotros tenemos la cuarta mejor liga arriba de Taiwán pero lo que muchos peloteros van a ir a México van a disfrutar de la experiencia de México es una liga este año vamos a jugar con 20 equipos y son ciudades muy bonitas con está muy cómodo los viajes los hoteles pero es la es la pasión que tiene la liga mexicana es una liga de 105 años que cada juego se juega como aquí como apasionado como si es playoff pero es una experiencia muy bonita y muchos que han dicho eso que es la última opción se vienen quedando allí por 5 o 6 años o más hasta hacen en otra casa allá en México pero ya yo creo que nosotros yo especialmente como persona va firmado peloteros de buen nivel o de perfil grande hace mucha firme a Miguel Tejada Partolo Colón y muchos creen que no pueden jugar ese tipo peloteros de México pero tuvieron muy buena experiencia y cuando regresan de México vienen aquí a hablar con sus compadres y dicen México es una una buena liga para jugar y es una liga muy fuerte muy competitiva pero yo creo que todo lo que viene de la cultura de México es algo que le ofrecemos y nosotros los tratamos como grandes ligas a todos se paga bien se paga bien se paga bien obviamente no como Corea o Japón o grandes ligas pero se paga bien es mucho mejor opción que la liga independiente pero creo que uno de los problemas porque muchos dicen si vas a México no sales es que no salen porque el pelotero no quiere salir no porque nosotros nosotros en la relación de nosotros siempre sacamos si ya los quieren ir a grandes ligas vámonos o Japón Corea vámonos no no detenemos a nadie en el sueño si 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 pero no se quiere ir no se quiere ir ya le gusta le gusta como digo la cultura le gusta México le gusta el nivel de la pelota ahí y se quedan ahí pero es algo que quiero transmitir eso positividad al pelotero que quiere ir para allá que no sea la liga mexicana de los ochentas o setentas que es para veteranos que ya no pueden jugar no aquí hay muchos peloteros que todavía pueden jugar pero deciden ir ahí y se quedan allí porque está muy a gusto todo el ambiente bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y hasta adelante no, 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 no impactante verdad que sí lo esperemos que realmente él esté enfocado en eso miren vamos a hacer una pequeñísima pausa cortica y cuando regresemos entonces vamos a darle un pasito así cortito a informaciones que surgieron hoy aquí en el deporte dominicano y también señores a nivel nacional así que vamos a la pausa a la pausa a la pausa Arrocafe y Alberto Bernabé Televisión Estratégicamente se juntan Para presentar El primer cañonazo 2024 La noche del más completo Héctor Acosta el Torito Una noche para los amantes del buen merengue Una noche para los amantes de la bachada Viernes 5 de enero Sube al escenario de Arrocafe Santo Domingo Héctor Acosta el Torito El Torito y Ranchera El Torito en baladas y boleros Una noche exclusiva Viernes 5 de enero en Arrocafe Santo Domingo Reserva al 849-739-3405 Busca tu boleto en web o ticket En CCN Supermercados Nacional y Jumbo Industrias Arizolin Es la marca dominicana que prefiere los hogares En la calle Florencia Fundación En Santo Domingo Está Arizolin Su fábrica Detergente Ambientador De todo para su hogar Suavizante Es una marca que se impone en los hogares Las amas de casa son enfermas con este producto Lo pueden conseguir en supermercados Colmados Farmacias En todos los lugares Está Arizolin Que marca compadre Se acabó la tradición Arizolin Es la marca Del dominicano Búscalo ya Que lo que está de moda es Arizolin Ay mi madre Ay papá Oye Mis alas se abren Cuando tú me besas Y está claro que voy conectado a ti Luces de colores Mundos infinitos Si lo hacemos juntos Todos Todos más bonitos Todo el mundo está cambiando Todo para bien Todo el mundo está cambiando Si ahora mismo Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo Yo te invito a que seas parte De ese momento Yo soy claro Y siendo claro me siento feliz Yo soy claro Aquí yo sigo estando para ti Yo soy claro Como también es claro lo que siento Los momentos La que multiplica los momentos Los momentos Llega el apasionante mundo del deporte Aimee en pelota De lunes a viernes Diez de la noche Aimee Rivas Te trae Todo el maravilloso mundo deportivo Entrevistas Reportajes Resultados del maravilloso mundo del deporte Aimee en pelota Lunes a viernes Diez de la noche Por Bebeto Televisión Ciento ocho de claro Setenta y cinco altís Y Bebeto HD punto com Esto es un canal En esta navidad Vuelve la gran parranda La tradición de cada año Con la reina Mili Quesada Esta noche amanecemos El mismito sabor del conjunto Quisqueya El negrito de Villa Sergio Vargas Viernes veintidós de diciembre Desde las nueve de la noche Teatro la fiesta del Hotel Jaragua El super baile oficial de bienvenida A los dominicanos ausentes Quisqueya Mili Y Sergio Con sus estelares orquestas Monetas a la venta en Wapa Tickets Supermercados Nacional Jumbo Y Club de Lectores El Istín Diario Información Ocho cuatro nueve tres Nueve nueve siete 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 ocho Un evento Vecinos Enterprise Y Valenzuela Productions Vamos a formar un vacío Rafel y Rosario Ya tú sabes La figura merenguera de mayor trascendencia De República Dominicana Rafel y Rafel y Rosario De la dinastía Rosario Tengo la camisa negra Mi amor está de luto Rafel y Rosario Un artista completo Pa' que lo hueva Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Sepáralo ahora 829-333-333-333-35 Mujer bonita Mujer bonita Dime que vas a hacer para que se repita Un artista Edín Mujer bonita El que tiene vacío El que tiene vaca Le te rica el cuero El que tiene vaca Le te rica el cuero Yo como no tengo Vete rico el video Atrévete Cuidado Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Dejarse Agarrá Agarrá la oreja Ay mamá Ay mamá Ay Ay Si con tu mujer Tus diez Volvió Juanita Y dijo que no volvía Volvió con una maleta Cargada de lejanías Volvió Juanita Con su pollera Seguimos a Aimee En pelota Por el canal setenta y cinco De altice Y el ciento ocho De claro Recordarle a Aimee En pelota Los fines de semana También Esa repetición Y a las tres de la tarde También Para que Los que no lo pueden ver A las diez de la noche Porque lo estamos viendo A las tres de la tarde Miren Rapidito Porque ya Queda poco tiempo Sale una información Que el Inter de Miami Y también El Moca FC Posiblemente Estarán Buscando Una negociación Para que el Inter de Miami Pueda tener Partidos importantes De fútbol Y eso también Habla mucho De las cosas Que están pasando En nuestro fútbol dominicano Así que vamos a darle Seguimiento A esta información Porque es Bastante Bastante importante Recuerden que el Inter de Miami Está el mejor jugador De fútbol Lionel Messi Y el fútbol dominicano En los últimos años Hemos visto Como haremos Escalando Bastante Por otro lado Entonces También La cortitas Damon Green Fue suspendido Porque piensa que Boxeador Ahí le dio A un compañero De la NBA Y lo suspendieron Definitivamente De la NBA Y viene por ahí Una multa Viene por ahí Una multa Porque de verdad Las cosas que hace El jugador de la NBA Son pero muy Pero muy grandes Y para concluir Entonces La NFL Señores Llega Escuche bien A Brasil Ya para el 2025 2026 Van a buscar Cinco países Para poder expandir Realmente estos juegos Pero lo importante De todo esto Es que si llega a Brasil La gente ya puede También darle seguimiento A el fútbol A esos grandes partidos Como los Patriota Tampa Los ganadores Los Chiros O sea Entre otros Hasta aquí estos corticos Yo me despido Mi nombre es Aimee Riva Y nos nos encontramos Entonces Por aquí Este viernes Por Aimee en pelota Que pasen buenas noches Bye bye The NBA Is suspending Draymond Green Indefinitely For yesterday's Incident With Yusuf Nurkic Where he swung And hit him In the head And according To reports Draymond Is expected To receive Counselling And work With the Warriors And the NBA While suspended For that incident And he has to Meet a criteria Before returning To play Which is why The suspension Is indefinitely And it was Only a month ago Where the incident Happened with Rudy Gobert Where Draymond Was suspended For five games For that For putting him To be continued To be continued ¡Suscríbete!